Tienes que pensar en grupo, no en forma individual, todas tiradas para el mismo lado. ¡Bien! ¡Hicieron las voces bien! ¡Todo bien! Yo le dije, bueno, las puntitas, no, me rapó así, sac, sac. Yo siempre lo veía en la televisión y decía, qué bueno sería hacer una cosa así. Fue más que ese momento. Creía que no quedaba, a pesar de todo, creía que había la posibilidad de no quedar. No voy a extrañar, pula, pula. Popstars, la historia. Afo dividió a las chicas en tres grupos para hacer un show con Maldita Noche. Hoy mis besos te van a extrañar porque ese amor es así. Maldita noche, quisiera olvidar. Iba a ser la última prueba que vamos a tener delante del jurado, la hora de la verdad. El día anterior al Divino, todos los grupos estaban ensayando en cada cuarto, ¿no? Por suerte, llegó Maga a ayudarnos. Nada más, gracias. ¡Gracias! 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 Estamos en el tema de las voces. Hubo como una pequeña confusión ahí de que una decía que la armonía era así, la otra decía que no. Esa no es la baja. Sí, sí. Esa es la baja. Finalmente, gracias a Dios, llegó Maga. ¿Qué es esto? ¡Oh, la palabra! Hay tres puentes. El uno, este es el dos y este es el tres. Y nos ayudó a repartir las voces mejor de lo que lo habíamos hecho. La primera estrofa van a tres voces. La estrofa siempre es la estrofa y la voz aguda. Maldita noche, quisiera olvidar. Perfecto. Maldita noche, ¿dónde estarás? Magalí se sorprendió porque vio que habíamos repartido las armonías. ¿Demestramos lo que quiero decir? ¡Ahora! ¡Vamos! Me preparo para caminar, luna llena y tu sonrisa por encontrar. No habíamos hecho las supervoces, pero habíamos distribuido bien las voces y venía bien. Magalía, además, nos dijo eso. No nos separamos del micrófono, que era muy importante que tengamos el micrófono siempre pegado a la boca. Teníamos que pensar en grupo, no en forma individual. Quizás dividir las voces, pero teníamos que hacerlo, o sea, todas tirar para el mismo lado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dijeron las voces, ¡muy bien! ¡Todo bien! La verdad que nos sirvió mucho que ella haya venido, porque si no, nos sentíamos a morir en ese momento. ¡Bravo, Marlota, mamá! ¡Bien! ¡Muy bien! En realidad yo esperaba más que venga Marcelo que Magalí. ¿Servicio? Su aparición fue increíble. Yo tenía la cama contra la puerta y el tipo viene y se tira. Y entonces empieza a llorarnos con la coreografía, nos dice, vos retrocedés, vos ponés en el medio, no sé qué. Hoy me decían las chicas, ¿con qué vamos a estar? ¿Con zapatillas o zapatos? Y lo que a veces pasa es que uno va a caminar y de repente con el taco así es así. Y siguen, ustedes sigan, ustedes manden frutos igual. Era la primera vez que íbamos a bailar con tacos y todo bien en realidad, pero te podías tropezar. Pero la idea es que maten con eso, ¿entendés? No pasa nada, bordo, yo sigo acá. En un escenario siendo profesional te pueden pasar un montón de cosas imprevistas que tenés que resolver en el momento, que es importante que sepas hacerlo. Me sorprendió mucho un grupo donde estaba Lourdes. Canta fenómeno, o sea, me sorprendió cantando, pero bailando ahí es como que dudé, me eché un poco para atrás y dije, qué difícil, ¿no? Porque qué lástima. Sabíamos todas el inconveniente que tenían con el baile, que era media patadura. Entre todas, la llevamos mucho a Lourdes. Y bueno, el día que llegó Marcelo a la habitación, Lourdes le dijo, mirá, mirá, me sale, Marcelo, me sale. Me dio una gran sorpresa, porque ha mejorado al 100%, creo que ha puesto todo el laburo. Me dijo que se quedó ensayando ayer hasta las 4 de la mañana. Realmente Lourdes había dado un paso grande esos 3, 4 días. Feliz, querida, muy bien. Bueno, pero ahí se ve el esfuerzo de que uno está tratando de, bien, bueno, pero bien. O sea, estás haciendo el esfuerzo, pero mira, ya estás bailando. Y estábamos viendo cómo hacíamos para no tener que bajar y hacer no sé qué. Pero entonces luego llegó él y nos cambió toda la coreografía. Dijo, sí, hagan esto, nada más. Y nos lo van a ir. Esto no va, esto no va más. Esto no va más. Ay, Martelo, me sacaste un pedazo. La simplificó algunas partes y respetó eso que habíamos hecho nosotras, que le gustó mucho. Ahí tenemos, digamos, una base completa de lo que era canto y baile que íbamos a presentar al día siguiente. Ahí en el medio de los ensayos agarramos unos papeles y escribimos todo lo que nos queríamos sacar, todo lo que queríamos eliminar, como que lo teníamos que volcar en un papel. Y ese papel después lo bollamos, lo tiramos al inodoro, lo pateamos, nos descargamos contra todo lo que habíamos escrito. Grande fe de cantar sola, sin apoyo. Esta noche voy a dejar los nervios para dejar la tranquilidad y seguridad, pero también dejaría, además, el miedo de equivocarme en el canto y en el baile. Casi todas poníamos casi lo mismo. Poníamos acerca de nuestro miedo, de los nervios, de la afonía, del miedo por ahí a cantar solas nuestras partes. Para mañana me gustaría desprenderme de la inseguridad y demás cosas que me distraigan para poder gozar de este momento increíble. Habremos ensayado hasta las dos y media de la mañana. Hasta que más o menos quedamos un poco conformes con lo que estábamos haciendo. Yo creo que todas nos fijábamos en todo lo que era perfeccionismo, todas queríamos que saliera bien, perfecto. Pero fue complicado quedar conformes con lo que estábamos haciendo. Y mía. Dani, adelante. Conmigo, adelante, Dani. Lo hicimos ponerle tres veces a la mañana más para asegurarlo bien y ya partimos. El último día. Después del desayuno, van a una conocida disco que se preparó especialmente para el show. Cuando llegamos al Divino, entramos y como que nos quedamos así, porque había toda una movida de gente, habían peluqueros, habían maquilladoras. Reguaduras. Hola. ¿Vos qué pensás? ¿Me van a estar más lindas? Yo también quería ser una popstar, pero bueno, hoy estoy maquillando. que estuve en Ferro, estuve en el Hilton. Es ella. Soy yo. Y hoy vamos a ayudar a que ella sea una esposa. No, por favor, sin rencor, te lo sigo. Estoy cargando. No se va a estar sin pelo. Duele, ¿eh? Ay, sí, pero bueno, para ser bella hay que ver estrellas. El señor de la peluquería me dijo, ¿te voy a hacer un corte? Te voy a cortar las puntitas nomás para dejártelo con más onda. Yo le dije, bueno, las puntitas, no, me rapó así, sac, sac. Por favor, pero tan corto me da miedo. Pero después me gustó. Pero estaba fila, buenísimo. Excelente. Después de que nos peinaron y todo, nos tocó el turno de ir a medirnos la ropa. Y yo leí en la lista ahí, chusmié, que decía hot pants rojo y medias de red y no sé qué. Y dije, uy, qué bueno que va a estar. Yo no te puedo explicar. La ropa que me dieron a mí, me tenía que sentar así, porque se me veía todo. Me sentía sin personalidad. Realmente sentía que era otra mina. Estaba postre. Yo tenía unos zapatos que eran así. ¿Me comprendés? Y de dos pasos así dije, me sentí súper contenta hoy con el maquillaje, con los peinados, la ropa. Es muy emocionante, porque yo siempre lo veía en la televisión y yo decía, qué bueno sería hacer una cosa así. Tenía unas botas que eran lindísimas, pero con un taco que no le viento, así. Después de vestirnos, vino como una especie de sesión de fotos. Estuvo muy divertida. Venía acá para quedarme y espero poder quedarme hasta el final. Creo que es el día más importante de mi vida. Ojalá que lo que yo soy es lo que les haga falta. Siempre me tuve fe y sigo con la misma fe y cada etapa que paso es una linita más de fe. Una experiencia que no me la voy a olvidar nunca más en mi vida. Como dicen todas, es el sueño que tuve yo desde que me acuerdo. Soy yo, soy yo. Marcelo, Fernando, Pablo y Afo también quedaron impresionados por la transformación de las chicas y les desearon lo mejor para esta prueba. Para ellos, va a ser muy difícil decidir quiénes serán las cinco que no pasarán esta etapa. ¿No te puedo ver con estos pantalones después de verte con esos pantalones, Sancho? Ay, eso. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿todo listo? Sí. ¿Podés hablar un ratito? Lo que queremos decirles antes de empezar con el show es que no olviden esa situación de todo lo que pasó y todo el esfuerzo que hicieron para llegar hasta acá y que para un artista salir del escenario el público no le tiene compasión ni conoce de sueños ni de tiempos, ni de dedicaciones, ni de etapas que se hayan pasado, ni de nada. El jurado nos dio mucha confianza, nos dijeron que era muy probable que hubieran inconvenientes y todo, pero que los teníamos que superar. Era muy importante que si nos pasaba algo los afemos como... Ah, si me tropecé de beso, pensaste guapo porque es mi pasita, ¿eh? Es la tropezada de Lourdes. Están muy guapas todas. Muy guapas. Y bueno... Y bueno, lo mejor, ¿eh? Y eso como que nos relajó también un poquito, pero igual... O sea, en el instante nos relajó, pero después nos volvió la tensión de que nos van a estar evaluando. Se puso todo a punto. Cantamos un poquito de Maldita Noche para ver cómo sonaba, para ver cómo manejar los volúmenes de las voces. Maldita noche No quiero esperar Quizás aprendas tan en soledad Yo sentía que todas las voces salían bastante potentes y mi micrófono estaba medio débil. Pensé que era yo, pero después Magal lo probó y no, le faltaba volumen. Oh, oh, oh. Y el sonido de parte de abajo. Oh, sí, oh, oh. Abrime el uno para ver qué onda. El tema del sonido amplificado siempre tiene sus asuntos y el tema tiene que acostumbrarse a ser un artista y estar cantando aún cuando no escucho nada y que la voz de la pantalla que la música está abajo. Oh, sí, oh. Oh, sí, oh. Juan, ¿tirás un poquito la pista? Llevó mucho tiempo ajustar el nivel de todos los micrófonos. El jurado necesita escuchar perfectamente las voces de cada chica para individualizarlas y poder evaluarlas correctamente. Y disfrúten. Lo más importante es que nosotros las veamos brillar arriba del escenario. Estuvo bueno porque te servía como para amoldarte al lugar donde ibas a estar cantando de frente al jurado, donde había tantas personas mirándote y donde se estaba jugando todo. Y bueno, ahí ya estábamos prontas para salir a escena. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nosotros somos Esencia Vital. Gigi's. Golden Girls. Este es un grupo En el próximo bloque Reviví con Bandana los mejores momentos de la presentación de los grupos.